Oigan, ¿se me están durmiendo o qué pasa? Sí, ¿verdad? Oigan, me acuerdo que a mí me marcaron y me dicen, oye, Jimena, cuando me dicen Jimena, primero que nada, es tenso, es formal, es serio, porque pues yo soy Jimena, a mí la gente me dice Jimena. Entonces me dicen, oye, Jimena, pues vas a hablar de la felicidad. Y yo, o sea, Aristóteles. Y yo, este, ¿y qué voy a decir de la felicidad? A mí me hubiera encantado simplemente llegar aquí y decirles, esto más esto, igual a felicidad, somos un mundo feliz. Pero pues realmente no existe una forma o una fórmula que sea igual a la felicidad. Yo podría decirte, ¿qué te da felicidad a ti? Se durmió, espérense. A alguien le puede dar felicidad a la familia, te puede dar felicidad a tu trabajo, tus amigos, lo que quieras. Pero si yo te digo, a mí me da felicidad brincar. A lo mejor dices, vieja loca, o sea, internenla. O sea, no nos funciona lo mismo y la fórmula no puede ser la misma porque somos totalmente diferentes. A lo largo de la vida, nosotros vamos aprendiendo con experiencias, fracasos, pues todo, a base de madras prácticamente. Pero vamos creando nuestra propia fórmula. A mí lo que me sirve, a lo mejor no te sirve a ti. Pueden existir tips, pueden existir consejos, una frase motivacional. Pero a lo mejor le funciona nada más a una persona en específico. Entonces, a lo largo de la vida, cada quien va creando su fórmula que no es que sea correcta o incorrecta. Simplemente es perfecta para cada quien. La felicidad sí es posible, pero no es de nacimiento. O sea, imagínense que estás en el hospital teniendo al bebé así que... O sea, sale el bebé y no es como que... ¡Ay, no, hombre, qué feliz va a ser este niño, qué bárbaro! Y no es como que va a salir otro bebé y... ¡Ay, no! Ahora qué amargadito. Pobre de usted toda la vida. Creo que imagínate si eso pasara. Creo que ya hubiéramos mandado a todos los amargados a Marte y estaríamos pura gente feliz. Y estaríamos, me incluyo. Si tenemos pura gente, pues... Todo estaría positivo en esta vida. Y creo que yo a los 28 años, o sea, ya estaba peludita, decidí ser feliz. Y no es que era una persona amargada, ni que estaba llorando por la vida, tampoco. Pero yo era mi peor enemigo. Yo me la pasaba diciendo que... No, es que qué fea estás. ¡Ay, no, es que qué gorda! Me veía en el espejo y veía puras cosas negativas. Se los juro, yo creo que me criticaba todo. ¿No les pasa que tienen a un amigo, que tienen a una persona en tu familia, a la vecina, la tía? La tía. La tía que es una persona que se queja de mucho. Alguien de tu oficina. Que se queja de todo. De, ¡ay, no, es lunes! ¡Ay, no, ya me habló mi jefe! ¡No, hombre! ¡No, hombre, es que esto sí engorda, ¿verdad? No, entonces hay gente que realmente es así todo el tiempo. Es gente que se queja. ¿Qué pasa? Pues que te vas alejando. La verdad, está rodeada de gente así. Pues da como huebusca también, como que... Ya, párale. Está bien de ratitos, pero no todo el tiempo. Y eso me pasó conmigo. Me escuchaba y... ¡Ay, no, qué flojera pararme! ¡No, qué flojera ir a no sé dónde! ¡Qué mal me veo! O sea, que dije, ¡qué hueva me das! O sea, la verdad, ¡qué flojera! ¿Qué pasa? Que yo tomé la decisión y me di cuenta que solamente yo decido ser feliz. Yo tomo la decisión si me quedo acostada. Yo tomo la decisión si sonrío, si no sonrío. ¿Y qué hice? Fue pedir ayuda. Ayuda, necesito ser feliz. No, pero... Realmente, pues... ¿Qué hacía? Si sabía que estaba en una depresión. Si sabía que no me quería parar de mi cama. Si sabía... Pues algo está pasando. Yo pido ayuda y me internaron... O sea, no en un hospital psiquiátrico, tranquilos. Pero me internaron en una clínica de trastorno alimenticio. Yo estuve muy grave. Y pues en base a eso, pues empecé a tener mucha depresión, muchos problemas. Pido ayuda y la verdad fue lo mejor que pude... O sea, la mejor decisión de mi vida. Y ahí es cuando digo, todo vale la pena. Tomé la decisión de ser feliz a partir de ahí. Todos los problemas tienen solución. Todos los problemas, sea grande, sea chiquito, sea... Lo que sea, todo tiene solución. A lo mejor unos se tardan más, otros se tardan menos. Paciencia, obvio. Pero todos los días de nuestras vidas hay malas noticias. Siempre. Que si el gobierno, que si la economía, la contaminación, la vecina, que si mueves el carro, que si la música, que siempre hay malas noticias. Todo el tiempo. Y nosotros tenemos el poder de decir, ¿con qué me voy a quedar? Con lo que me aporta, con lo que no me aporta. Y hoy en día está un poco más fácil. Porque nosotros, cuando tú abres tu celular, tú estás viendo lo que tú quisiste ver, lo que sigues. Si algo no te aporta, si algo te hace sentir feo, si una persona te molesta, pues un follow. Nadie se da cuenta, nadie te dice nada. No importa, simplemente tú decide qué quieres ver. Es el chip. Yo, por ejemplo, hay dos opciones en esta vida. ¿Ser feliz o ser una persona infeliz? ¿Qué decides tú? Yo, por ejemplo, puedo decirte, no, pues yo soy una persona feliz. Y sale la persona amargada. Que, no, pues claro. Claro. Es que tú tienes esto, y es que tú haces esto, y es que haces lo otro. No, yo no. Yo no tengo eso. Y no me refiero material, no material, dinero, no dinero. Pero hay gente que dice, es que ¿cómo puedo ser feliz? Si es que reprobé, si es que ya no me queda mi pantalón, si es que no puedo ser feliz. Obviamente hay situaciones en la vida, hay peros, hay obstáculos, hay mil cosas, pero no definen tu felicidad. Tú puedes ser una persona feliz y estar viviendo un momento triste en tu vida, pero no te define como tal. Yo, por ejemplo, soy una persona, una figura pública, pero soy más persona que pública. Yo, la verdad, yo me levanto, me levanto triste, me levanto enojada. Lo que la mayoría no saben de la gente que me sigue en Instagram. Soy madura. No, no soy madura. Pero yo me levanto y parece que estoy de buenas. Yo me levanto de un amargue. Soy cero morning person. Yo no me levanto de buenas. Pero ¿qué pasa? Que yo digo, a ver, o me quedo acostada, me quedo amargada, no me baño, apesto todo el día. Pues yo tengo que cambiar el chip. Yo me levanto y digo, a ver, pues me voy a bañar, quiero bailar, yo pongo música. Todas las mañanas pongo música, pues, para echarle ganitas. Si no, pues me voy a reportar en redes hasta las 3 de la tarde. Y digo, hola, buenos días. Pues se me hace que, pues no creo que esté padre. Yo, la verdad, puedo decir que tengo, gracias a Dios, el poder, no sé si decir entre comillas o cómo se pueda decir, pero tengo el poder de transmitir sonrisas, carcajadas, cosas positivas. A mí me llegan, por ejemplo, hace 3 días estaba en mi casa y salí aquí, salí a la tienda y se acerca una chava y me abraza. Pero tipo de la nada. Llegó, me abrazó y me dice, estás bendecida. Y yo, Dios, o sea, y yo, y yo, ay, se los juro, dije, estoy iluminada, ya me fui, me caí en la banqueta y no me di cuenta, algo pasó. Entonces yo dije, ay, pues muchas gracias, estoy viva, ¿qué hice? Y me dice, me acabo de divorciar y eres la única persona que me ha ayudado en este proceso. Y yo, dije, ¿segura o estás contenta porque te divorciaste? A lo mejor ya lo querías fuera de tu vida. No, pero realmente me dice, me levantaba y buscaba tus historias. Yo así de que, ¿por qué no se ha levantado? Y yo, pues eran las 6, no, estoy dormida. Pero no, me decía, yo te buscaba y decía, es que qué padre, está feliz. Y yo, pues a veces hay días que no, pero pues bueno, le echo ganitas. Y luego, a veces leo mis mensajes y una vez me tocó uno que me marcó demasiado. Decía, Jimina. Pero tipo, no sé por qué lo abrí y apenas nada más decía Jimina. Y yo, eo, ¿qué pasó? Y me dice, ayer se murió mi mamá. Y yo, la verdad me quedé fría. Como que no sabía por qué me lo estaba escribiendo o qué quería que contestara. Y me pone, y me acabas de hacer reír. Y yo, ay, lo siento mucho, pero qué bueno leer esto. Y ahí cuando estaba leyendo ese mensaje, me di cuenta que esa persona es una persona feliz. Está pasando una situación en su vida que le duele, está triste. Y a lo mejor me escribió eso y se puso a llorar. Pero es una persona que está feliz. No es como que la felicidad dice, borró ni cuenta nueva porque estás llorando. No, o sea, es un ratito que lo puedes vivir y lo puedes sentir. Yo, por ejemplo, hay muchas veces que la verdad todos nosotros somos dramáticos, noveleros y se dicen que no, está siendo muy novelero. Porque todos somos protagonistas de nuestra novela. WhatsApp. Si no te ponen la poposita feliz, es tipo, ay, no, está amargada o no está contenta. Y eso pasa mucho. Que, por ejemplo, tú le pones a tu amiga, oye, amiga, te necesito, me urges, quiero hablar contigo y no te contestan los días. Y tú, ni era mi amiga. No sé ni por qué le escribí. De hecho, de chiquita, me acuerdo que ella me robaba el lonche. Entonces, empiezas a hacerte una novela cuando tu amiga está en Disney y su papá no le pagó la internet. Nunca le dio tu mensaje. Entonces, creo que ese tipo de novelas, yo siempre digo, habla las cosas, o sea, pregunta. Yo, de chiquita, no me invitaron una vez a una piñata. Ahí fue cuando yo me dije, o sea, soy directo por una novela, o sea, en un canal bien. Y yo, no me invitan a la piñata. Y yo, mami, es que no me invitaron a la piñata. Y me dice, ¿te estás riendo o estás llorando? Y yo, pues es que seguro no me invitaron porque estoy gordita. Y yo, luego me quedé y me río sola. Y yo, no es como que van a confundir con la piñata, que no la inviten, oigan, porque le pueden pegar. O sea, ¿qué tiene que ver? Nadie lo pensó, nadie lo dijo, nadie, no fue tema, simplemente yo era la única que estaba pensando eso. Y fue un novelón. ¿Qué pasó? ¿Qué amiga? Porque no me invitaste. Y nadie me dijo, no quise. Y yo, ah, ok. Pues qué bueno, me da gusto. Y yo, como siempre he dicho, la verdad, el guardar rencor o estar enojada con alguien, no sé si te pasa, te peleas con tu amiga, con tu jefe, con quien tú quieras. Sales de ahí y estás cargando, o sea, un costal de papas, realmente pesa. No das tu 100 ni en el trabajo, ni en la oficina, es lo mismo, ¿verdad? Trabajo, oficina. En tu casa, en el gimnasio, o sea, estás pensando en eso y duro y dale, y duro y dale, pensando en eso. Que la neta, yo siempre he dicho, pedir perdón nos cuesta a muchos, por orgullo, por ego, por X o Y razón, nos cuesta pedir perdón. Y a veces dices, pues es que él fue el que me gritó. Y yo, es que no es de perdón que tú me gritaste. Pues obviamente no, pero es como soltar. Que ese problema ya no quede en ti, que esa angustia que tú tienes, no quede en ti. El vivir intensamente, se escucha muy trillado cuando te dicen, vive como si fuera el último día de tu vida. Pues se escucha trillado, pero realmente es verdad. Nos importa demasiado el que dirán. El famoso que dirán. A mí al principio, antes de dedicarme 100% a las redes sociales, me importaba, me levantaba, me bailaba y yo, ay, no, la lagaña, ¿qué van a decir? Y yo, pues nadie le salió a la lagaña, o sea, pues X, se subió a la red y no pasa nada. Hoy en día, eso pasa, me vale. Antes me levantaba, me maquillaba así natural, nude, para que nadie se da cuenta y me grababa como si me acababa de levantar. Y ahorita me vale tres cornetas, pues así me levanto. No pasa absolutamente nada. Yo, por ejemplo, o sea, digo, si no hablaran de ti, pues hay un ente, un árbol, nadie habla de ti, pues qué mejor. Y siempre dicen, es que la mala publicidad no es mala, al contrario, es envidia que hablen, miren, traigla gaña, envidiosa. Van a hablar de ti, lo hagas bien o lo hagas mal, todo mundo va a hablar, ¿no? Es imposible que le caigas bien a todo el mundo, es imposible. A mí hay gente que dice, es que qué padre, le caí demasiado bien a todo mundo. Y yo, te presto mi celular, por favor, léelo. Te juro que no. Y más porque hay gente que le molesta que yo me levante bailando, hay gente que dice, ay, qué hueva esta vieja. Pero a lo mejor el siguiente día, pues se levantan de buenas, todo el mundo nos levantamos bien y a veces nos levantamos mal y no pasa nada, se vale. Nosotros somos nuestro peor enemigo, nos saboteamos, nos ponemos nuestros límites, decimos no puedo, no quiero, ¿para qué intento? Y sí, nosotros somos nuestro peor enemigo porque pensamos que no podemos y todavía ni lo intentamos. o sea, realmente todas las personas que están aquí se dedican o estudian lo que aman. ¿Están amargados? ¿Están tristes? Cambian de profesión. ¿Qué hacemos? No, pero realmente mi pregunta es, porque si tu papá es arquitecto, no tienes que hacerlo. Si tu mamá es doctora, no tienes que serlo, somos la misma sangre de diferentes personas. Creo que yo también empecé a ser feliz cuando encontré lo que me apasiona. Me di cuenta que soy yo, fluyo, o sea, a veces ni pienso las cosas, simplemente las hago porque me divierto. Soy una persona realmente feliz. A veces, también soy amargada, pregúntale a mi esposo. Me dice, grábate, grábate ahorita, grábate. Y yo, tú me grabas y te quemo. Si haces las cosas con amor, te van a salir perfectas. Me siento ya Aristóteles ahora sí. Te van a salir perfectas. Hoy sí les puedo decir, soy una persona feliz, me siento plena, estoy haciendo lo que me encanta y esa es mi recomendación hacia ustedes. Haz lo que te dé paz y lo que te haga feliz sin perjudicar a nadie. No te metas con nadie, no voltees a verlos de al lado, no te compares, eres una persona única, eres una persona especial y nunca vas a poder estar igual que nadie, ni arriba, ni abajo, ni nadie. Simplemente sé tú y como diría Chaplin, la primera obligación de todo ser humano es ser feliz y la segunda es hacer feliz a los demás. ¿Y tú eres feliz? Muchas gracias. Yo soy Jimena Longoria.